La verdad es que parece un producto muy interesante, que aporta una visión diferente. No solamente actúa como un producto que empodera a la mujer embelleciéndola, sino que también le ayuda a descubrir su feminidad, lo que ella es capaz de tener, su sexualidad. Y eso, como ha dicho muy bien Idili, el director de Alquimia, donde toda la noche es hacer que la mujer se sienta mucho mejor, se sienta mucho más feliz, se sienta más valorada y da lo mejor de ella. Creo que es un producto muy interesante. Y también me parece muy bien el hecho de que haya alguien, como Alquimia, que es una empresa muy valiente y lleva muchos años en el sector, siempre sorprendiendo en la escuela de gran calidad, que haya sido capaz de crear un producto para la mujer.